Bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut y en el día de hoy te voy a mostrar cómo instalar los sensores HAL en tu pedalera Logitech G25, G27 o G29. Quedate viendo este vídeo porque no tiene desperdicio alguno. Antes de comenzar te quería contar que esto yo realmente lo tuve que realizar, primero no tanto porque los potenciómetros que vienen en los pedales originales sean malos sino porque ya se me ensuciaron una vez y realmente tuve que desmontarlos, tuve que limpiarlos y esto se me hace que lo voy a tener que hacer muy seguido. Entonces decidí probar esta solución porque bueno en internet ya hay bastante de esto, hace muchos años que se vienen vendiendo estos sensores pero bueno en este caso yo decidí instalarlos por mi cuenta y mostrarte detalle a detalle cómo se instala en realidad cómo tiene que quedar para que funcione bien porque he visto algunos tutoriales etcétera pero a veces te pierden más de lo que en realidad te ayudan. Yo acá te voy a mostrar lo mejor que pueda cómo se instalan. Así que bueno vamos a comenzar ahora por el paso número uno que es desmontar la pedalera pero para desmontar la pedalera lo primero que tenemos que desmontar son los pedales esos pedales de metal que tenemos que bueno en total son tres y bueno con la llave allen lo que tenemos que hacer es sacar cada uno de los tornillos y vamos desmontar primero por orden como ustedes quieran y bueno sacamos uno después sacamos el del acelerador luego sacamos el del freno y ya después nos vamos a el segundo paso que es quitar los tornillos que tenemos en la parte de atrás y una vez que realizamos eso ya nos va a quedar suelto lo que sería la parte plástica pero de arriba respecto a la parte plástica pero la que agarra los pedales y todo el mecanismo una vez que quitamos todo lo que sería la parte plástica de arriba van a ver que nos quedan ya los tres pedales como les dije con todo su mecanismo y bueno ahora vamos a proceder a lo que sería ya la tercera parte una vez realizada ya la tercera parte o el tercer paso lo que tenemos que hacer es desmontar si en nuestro caso por ejemplo compramos dos sensores tenemos que desmontar bueno yo acá les estoy mostrando lo que sería el potenciómetro pero bueno les cuento tenemos que desmontar ahora lo que sería el mecanismo que viene del resorte si para apretar de cada pedal para sacarlo lo que tenemos que hacer es agarrar la misma llave allen del mismo tamaño y poder desmontar cada uno de los extremos del pedal una vez ya quitados los tornillos lo que tenemos que hacer es empujar para abajo presionamos para abajo el sistema y lo levantamos una vez ya que queda suelto esto lo único que tenemos que hacer lo tiramos para atrás y ya el pedal como verán nos queda libre para poder hacer lo que nosotros queramos o sea en este caso la modificación del sensor hall vamos a hacer luego lo mismo con el otro pedal para que nos quede libre y poder instalar como les dije el sensor bien algo que no les conté y es para poder retirar los cables porque esto es muy importante después a la hora de conectarlo para poder retirar los cables vamos a necesitar de una pinza y apretamos muy apenas y sacamos para afuera cada uno de ellos continuando ya con el vídeo y una vez que tenemos libres los pedales vamos a instalar ahora lo que sería la parte de imanes y para instalar los imanes donde tenemos que colocar esta parte plástica la tenemos que colocar en el cilindro que les estoy mostrando a continuación que está en el sistema de pedales pero es muy sencillo instalarlo buscamos el cilindro interno plástico y van a ver que tiene una sola posición le hacemos algo de presión y una vez que encaje nos vamos a dar cuenta porque hace un ruido característico o sea hace como un clack característico con una sola posición donde nos va a quedar el agujero para poder instalar el tornillo que nos trae el sensor acá les estoy mostrando cómo debe quedar y de este costado tiene el tornillo perdón el agujero a donde hay que instalar ahora el tornillo para poder apretarlo obviamente no tiene que quedar nada suelto porque si no corremos el riesgo de que se mueva luego lo que hay que hacer es obviamente poner el tornillo primero lo ponemos con la mano luego apretamos con la llave allen y dejamos fija esta parte para luego proceder a la instalación del sensor propio una vez ya instalado eso nos vamos al sensor mismo y van a ver que tenemos una cavidad al costado del mecanismo que es donde va a ir apretado luego la arandela que nos trae el sensor los cables no les dije pero van por abajo yo ahora les voy a mostrar igual cómo deben quedar los cables pero bueno les muestro el sensor debe quedar en ese orificio que vemos negro ahí para luego poner la grandela por el lado de afuera y el sensor como les decía no tiene que tocar ni un imán ni otro así que bueno ahora lo que estamos viendo acá es como más o menos debería ir quedando obviamente esto todavía no lo apreté ni nada pero bueno más o menos tiene que quedar ahí por ahí en el medio pero recuerdo no tiene que tocar ni un imán ni otro o sea tenemos que lograr esa calibración primero para que para que funcione y segundo para que lo tengamos bastante calibrado así que bueno lo que vamos a proceder ahora es agarrar la arandela e ir apretando hasta ver que no toca ninguno de los dos imanes bien acá les voy a mostrar cómo me quedó ya el apretado definitivo y van a ver que no toca ni un imán ni otro así tiene que quedar una vez que ya calibramos todo nos vamos a lo que sería ya el cableado que esto sería lo más fácil digamos obviamente le dije los cables los pasamos por abajo del mecanismo y los cables que ya habíamos perdón dejado sueltos del potenciómetro recuerden no tirar ningún cable ni nada porque hay uno que va a masa a lo que sería el metal así que bueno esos traten de no estirarlos mucho pero bueno acá les muestro los colores va el rojo siempre con el rojo el negro con el negro y el de color blanco va con cualquiera de los tres colores una vez que unimos los colores correspondientes lo que tenemos que hacer es lo dejamos acá al costado y luego de eso corremos el termo contraíble que nos trae corremos el termo contraíble que nos trae a lo que sería la ficha y le damos un poco de calor con un encendedor una vez que realizamos todos los pasos antes de armar obviamente yo les recomiendo primero que se fijen de no apretar ningún cable fíjense cómo estaba conectado o sea antes de desarmarlo fíjense más o menos cómo vienen los cables por adentro porque hay mucha gente que comete el error de no fijarse eso y a veces apretan un cable o algo yo en mi caso tuve problemas con el cableado no le voy a mentir no sé si fue un defecto de fábrica o algo pero bueno como fue un cable realmente no lo no considero que fue como para una garantía digamos para una revisación y digamos yo lo que hice corté un pedazo de cable y le añadí a otro etcétera o sea hice una reparación propia pero bueno puede pudo haber sido también una mala manipulación pero no de esto sino que casi que desde lo compré tuve un problema con el cable así que bueno les digo igual por las dudas que para evitarse cualquier tipo de problema fíjense de cuando lo están armando de nuevo a la galera que no sabe no no quede nada apretado si que los cables por dentro queden sueltos etcétera así que bueno esa es la única recomendación que les voy a dar y si no están muy seguros de lo que hicieron si este antes de armarlo lo que hacen una vez que ya pusieron el contraíble etcétera y hasta inclusive le pusieron calor lo que hacemos es probarlo yo en mi caso ahora les voy a mostrar cómo cómo queda esto una vez que lo probamos lo probamos y bueno lo único que hay que hacer es volver a armar todo como estaba volvemos a poner todos los tornillos de abajo y luego armamos pedal por pedal con la también con la llave allen anterior a eso bueno obviamente hay que volver a poner el mecanismo de cada pedal si o sea de su amortiguador etcétera luego si lo que sería la parte plástica con todos los tornillos que vienen atrás y luego si para terminar los tres pedales pero bueno ya se ya sería lo más fácil los tres pedales con la llave allen así que bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo si te sirvió dale tu me gusta compartilo con más gente del sin racing no dudes también en compartir el resto de los vídeos que estoy subiendo porque estoy subiendo vídeos permanentemente así que bueno te mando un gran abrazo y nos vemos hasta el próximo vídeo